Bienvenido, RooTops. Estas son las 10 cosas más extrañas recientemente descubiertas. Dame la Play 5 al tirón. ¿Quién quiere la Play 5? Fogadá en el chat si quiere la Play 5. Biblia turca. Es probable que esta antigua Biblia ennegrecida se encuentre en el Palacio de Justicia de Ankara, en Turquía. Es una representación más cercana de las intenciones del autor original y ahí radica cierta controversia. Esta versión de la Biblia está escrita en oro sobre páginas de cuero con el texto en arameo. Tiene por lo menos 1.500 años e incluso podría tener 2.000 que nos llevaría hasta la época de Cristo. En ella hay una sección conocida como el Evangelio de Bernabé que relata que Cristo fue un profeta, no el hijo de Dios y escapó de la crucifixión enviando a Judas Iscariote a morir en su lugar. Si esta Biblia turca es un artefacto genuino significaría que las creencias cristianas actuales estarían basadas en una tergiversación del texto original de hace 1.700 años Número 9 Gigante antiguo Los arqueólogos Chad, ¿y si Jesús era como una hueá tipo Zeus? Así como, conche tu madre, ¿no? Con un personaje que está todo toqueteado y que todos pueden escribir sus versiones de la hueá Pero que quizás hay gente que lo considera un dios alguna vez y ahora ya, culiado No es de esto, pero como hay una posibilidad, culiado Quizás fue asesinado por una serpiente con cuernos Afirmaron haber descubierto un antiguo y enorme esqueleto Así como grandes huesos Sí, Chad, puse el chancho que giraba solamente para que pusieran esa mierda Aprovechen, bueno Aprovechen mientras me entraba un hechistoso Es un hallazgo notable y es irreal Proporciona evidencia de que los gigantes alguna vez caminaron por la tierra Y también valida la antigua mitología de los Naga Sin embargo, hay otros que dicen que solo es el trabajo del hábil artista local Tu Wei Chen Que se especializa en instalaciones de arte arqueológico falsas Ya, ¿qué es lo más posible que sea eso? Es una mitología asiática que relata que el gigante se convirtió en humano Y que los Naga transformaron a otro humano en gigante Ambos se enamoraron de una princesa que vivía en el pueblo y lucharon hasta la muerte Número 8 Árbol misterioso Un árbol extraño en Cailantia Parece dar frutos verdes en forma de una mujer joven Y tiene a todos desconcertados En la mitología budista Se cree que el árbol narifón crece en el legendario bosque de Himabanta Y produce el fruto de jóvenes deidades femeninas Según la leyenda, el dios budista Indra construyó una vieja... ¿Qué es este video que me mandó este culiao? Los pies sucios de Evaluna con Camilo ¿Por qué me mandaste esta wea? Y la miniatura es como una pata cochina, culiao ¿Qué es esta miniatura? Oye, no me mandes esta wea ¿Por qué? ...vienda en el bosque para su esposa Besantara y sus dos hijos Besantara, por otro lado, corría riesgo de ser atacada por ermitaños o yoguis En su trayecto hacia el alma Ya no les voy a mostrar esos fornos Para obtener comida Indra diseñó 12 árboles narifón únicos Que producirían frutos en la forma de su novia Para mantenerlos distraídos Mientras ella recogía su propia comida Los demonios masculinos regresaban a casa... Ya no me mandes, es un pezón de una planta, culiao Porque estas frutas necesitan el amor Y caían dormidos durante cuatro meses perdiendo sus poderes Número 7 Botas de Siberia En 2020 se descubrió esta bota de mujer en el suelo helado de las montañas de Siberia Está decorado muy elaboradamente y tiene más de 2.300 años La excelente conservación de la bota se debe a dos factores La hueá recha picos El primero es el permafrost de las montañas Que protege casi todo lo que congela Y el segundo es el hecho de que las hecitas Tenían prácticas funerarias muy minuciosas Enterraban a sus muertos en cabañas de madera en el fondo a agujeros profundos Y luego cubrían los techos de las cabañas con capas de musgo Y corteza de abedul Ese proceso apelició esta hermosa bota hecha de cuero en contra de la roja Y luego decorada con lámina de oro de estaño y cristales de pirita Ay un conchito madre que me sigue mandando hueá de la naranja por estoza El buga está más verde El buga está más verde No me gustó el buga nuevo Lo cambio, si quiero lo cambio Ya estén no sean guaguas Están en 600 FPS ahora Julián no se ve tan mal Aló Número 6 Estatuas de Sekhmet Al descubrir el templo de rey Amenhotep 3 Los arqueólogos descubrieron cientos de estatuas de 1.9 metros de altura Que representaban a la diosa Sekhmet Esta diosa estaba asociada con la guerra y la retribución Y según la mitología Hacía llover flechas de frío Ya lo cambio Yo lo veo igual La humanidad y bebía su sangre Cada año se descubren más estatuas de esta colección Por lo que consideran que podría ascender a 730 Solo mano de obra y los recursos Ese comentario de ver Somos racistas, let's go No son racistas, chas No son racistas Que hablan, chas Las necesarias para producir tantas efigies Agotarían sustancialmente las arcas del faraón La gran mayoría de las estatuas Muestran deformaciones obvias Y daños intencionales en la cabeza y la cara Esto puede haber sido una demostración Del poder del dominio del hombre sobre la diosa Que dejó a tantos cuerpos en su camino Número 5 Cthulhu Un misterio rodea la existencia de esta tablilla arcilla Que fue descubierta en una costa de Estados Unidos Los fanáticos de Lovecraft Probablemente les parezca muy familiar Pues la criatura que está grabando al frente Se parece a Cthulhu Es un demonio Que el autor describe por primera vez En la llamada de Cthulhu En 1928 ¿Barbosa está inspirado en Cthulhu? Desde entonces Los entusiastas de Lovecraft Han creado su propia mitología sobre este ser Y algunas personas lo tratan como si fuera una religión Es muy posible que un devoto a Cthulhu Hiciera esta tablilla Y la depositará en la costa Para que otra persona la encontrara Sin embargo No sabemos la edad del objeto Y tampoco sabemos si Lovecraft No se inventó el diseño Sino que lo tomó de otro lugar Número 4 Nueva especie de tiburón Existen pero miren como 18 metros nomás ¿A dónde? Culeado Los prehistóricos Los prehistóricos Culeado no estoy hablando de nuestras fechas Culeado de ahora ¿Vos no estoy hablando de los gigantes? Recientemente Fueron hallados frente a la costa de Madagascar ¿Cómo es ahí? Bueno, el mar no está totalmente explorado Culeado puede perfectamente Puede perfectamente haber un calabar Culeado gigante Dos nuevas especies de tiburones Pliotrema cajae Y Pliotrema nae Vulgarmente conocidos como El tiburón sierra de seis branquias De caja y ana La doctora Ruth Line Vio el primero de estos tiburones por accidente Mientras estaba buscando un pez sierra La característica más sobresaliente del pez sierra Es por supuesto Su hocico en forma de sierra Este se encuentra cubierto con poros sensibles Al movimiento y a la electricidad Oh, qué bonito, Juliado Que les permite detectar el movimiento E incluso los latinos ¿Cómo se llama ese animal culeado bonito? El axolotl El maldito axolotl Ay, lo que es bonito Parece un Pokémon culeado Un gran tierno Mira, mira, mira Qué tierno culeado Los cardíacos de presas enterradas en el sedimento marino También les sirve como excavadora Aunque fueron recientemente encontrados Parecen estar sufriendo una sobrepesca Y sus poblaciones ya están en riesgo Número tres Tienen una retransmisión Uno en el chat Fogata en el chat Voy a leer, voy a ver el chat Mira Che, se dice ajolote Ya esa mierda Bueno, esa mierda es como Bueno, suena a comida mexicana con 40 kilos de ají ¿Qué es esa mierda? Chas gigantes Ajolotes Axolotl Un culeado El axolotl culeado que estoy viendo acá, güey El axolotl o ajolote La misma, güey Personas afirman que alguna vez Hubo una especie de gigantes Que vivían en nuestro planeta Aunque hay poca evidencia Para respaldar eso ¡Pack! Se me para el chat, güey La existencia de viejas armas de batalla Como esta enorme... ¿Saben qué? Chas los voy a arreglar ¿Saben qué? Esperense un segundo Que los voy a arreglar de pana Que esta güey la tenía acá lista, güey El Marcelo me lo había solucionado Porque es un genio Y lo queremos mucho, chat Bueno, focate al chat por el Marcelo, güey Que lo queremos, güey Espérense un segundo, güey Espérense un segundo, güey Eeeeeee Oh, sí Oh, sí Debería funcionar ahora, güey Debería... Si no, la caguí Si no, la caguí Ya no funciona nada, güey ¿O por qué están tan abajo, güey, güey? ¿Qué güey? ¿Aló? ¿Y ahora debería salirme la güeya de escrolear hacia abajo? ¿O no me sale? Ya, pico Ya, no le quie nada Chas, ¿qué le quie, culiao? ¿Qué le quie? ¿Aló? ¿Qué le quie? No, güey, no le quie nada, güey ¿Qué escuchas? Con solo mirarlas Se puede deducir que un humano de tamaño normal No podría levantarlas Y peor aún, usarlas en batalla ¿Qué le quie? Chas, son tan tontos No tengo nada le quieable, culiao No le quie absolutamente nada le quieable Chas, no tengo nada le quieable Todas las hachas que se han recuperado hasta ahora De la zona del... ¿Qué hacer para participar? Existir y seguirme Me garón Datan de entre 1700 y 1300 antes de Cristo Y algunas de ellas han sido bien decoradas Dígame exactamente ¿Qué, güey, hace líquido? Se líquido el... Eso, hace posible que se usaran con fines ceremoniales El código HTV No, culiao, chas, no Lo puedo creer, güey Eso, simplemente decorativos ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que lo usen, así como culiao, chas No obstante, su existencia sigue siendo un acertijo Número 2 Serapeum de Saqqara En una necrópolis subterránea Saqqara Existen 24 sacrófagos Que pesan más de 100 millones... Ah, se equivocó, güey, sacrófagos Chas, puro que somos escondidos En esa mierda Fueron trasladados aquí y escondidos En algún momento de la historia Chas, ven que un sacrófago Tienen toros momificados envueltos en joyas Y están hechos de un solo bloque sólido de granito De 4 metros de ancho 3 metros de alto Y casi 12 metros de largo El corte de piedras tan preciso Que es increíble que se pueda lograr Solo con herramientas básicas Hechas de roca Las líneas son casi completamente rectas Los ángulos son nítidos Y coinciden en ambos lados Nadie sabe por qué las cajas Hicieron tan gigantescas Para el cuerpo de un solo toro Ni por qué están escondidas En las profundidades del subsuelo Tópico raro Esta imagen demuestra que Tailandia Está llena de cosas extrañas La criatura fue sacada del agua Por un pescador de la zona Y como pueden ver Es una sirena pez Pero la diferencia es una sirena normal Tiene cabeza de pez No es exactamente como nos hicieron creer Que sería la sirenita Ariel de Disney Y de hecho si miras de cerca Ni siquiera aparece una sirena Culeado tiene como el muslo y todo ¿What? ¿Algo? ¿Y por qué no hay más fotos de esto? Dicen los locales Que antes de que el pescador Pudiera sacarlo del barco El servicio secreto tailandés Se lo llevó Y nunca volvieron a saber de él Me estoy weando Weando en la misma posición La misma foto editada En otra parte Chat Mira culiao Muslo Muslo Posición igual culiao Debería moverse un poquitito Si un poquitito culiao Mira que Es la misma weá Es la misma mierda No se mueve absolutamente nada Man cringe Cringe ¿Cuál control de calidad Que tiene DocTops ahora culiao? ¿Aló? Mírenlo Ping pan No cambia nada Que chuche No cambia absolutamente nada weón Número 1 Celular antiguo Este supuesto descubrimiento Se parece mucho a un teléfono móvil Es imposible imaginarlo como otra cosa Pero aún así no puede ser un celular Porque se cree que se hizo hace 800 años Hay dos versiones de su descubrimiento La primera dice que se descubrió Durante la excavación de una tumba En la ciudad austriaca de Salzburgo Y la segunda Que es tan solo una obra de arte El objeto está hecho de arcilla Y las letras de los botones Se parecen mucho a las que Creo que todo el mundo conoce Que a criar esta mierda ¿Qué es esto? El guatón Te ha llegado a las que Que es lo que Que es lo que